Los maestros están marchando en este momento, vamos rumbo al puente de Sosocotla, se les ha unido precisamente habitantes de este poblado y precisamente sobre esta situación vamos a preguntarle al profesor Alejandro Trujillo que nos comente cómo está la situación actual en torno al movimiento magisterial, profesor. Pues en este momento los trabajadores de la educación a través de la Comisión Negociadora está dialogando de manera muy intensa con la Comisión Nacional de Coadyuvancia. Es una comisión de intelectuales de alto reconocimiento moral y político en el país. Ellos son los que están viendo con el gobierno federal y gobierno estatal el momento en que nos pudiéramos estar nuevamente sentando a dialogar. Estamos esperando desde el día de ayer a las 7 de la noche que terminó una reunión entre la Comisión de Coadyuvancia y la Comisión Negociadora del Movimiento, desde ese momento ellos se están abocando ya a buscar el momento en que nos podemos reunir ya con el gobierno estatal y federal. Profesor, con la intervención de esta Comisión de Coadyuvancia, ¿se puede pensar que ya puede haber visos de solución, o sea, una solución ya cercana y que esto no se vaya alargando aún más? Así es. Nosotros confiamos en que efectivamente a través de esta Comisión de Intelectuales pudiéramos estar llegando de manera rápida a la solución de este conflicto magisterial que ya lleva más de dos meses. Ya no va a haber más bloqueos ni más tomas de casetas. En este momento subrayamos que el acuerdo estatal es no realizar más bloqueos, pero también informamos que el gobierno no está cumpliendo con el hecho de retirar la fuerza pública total del Estado. Pues ya escuchamos las declaraciones del profesor Alejandro Trujillo, quien es miembro de la Comisión Negociadora del Movimiento Magisterial. Ellos han dado a conocer los maestros, su postura, mismos que hacen del conocimiento de la opinión pública a través de sus voceros. En estos momentos podemos observar pues toda la marcha, el contingente que va marchando rumbo al puente de Sosocotla. Es una gran cantidad de maestros los que vienen marchando. Se ha sumado el pueblo de Sosocotla, gran cantidad de habitantes de la comunidad de Sosocotla, así como integrantes de algunas organizaciones civiles.